Para allá, vaya pasándosela ya Mira a ver la marca de los cigarrillos Según que él dijo que eran cigarrillos ya Que eran cigarrillos, mira a ver Saque un paquete a ver Esos son capitales Vamos allá abajo ya, capitales Vámonos, vamos Está bien Siga sacándolo Bien, ahora vamos a hacer una riqueza entre el agua Sáquenla del saco Rápido Sáquenla del saco ahí, Uri Suave ahí Ok Sí Y la vaya acotejando usted, ande Yo le dije Que no se desgarren cigarros Háganlos rápido, Uri Ayúdelo ahí a que salga la caja Vamos con la otra una vez Sígala, póngala arriba Súbala arriba Perfecto Perfecto No se desgarrencó 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 Gracias.